Autoridades del programa Súperate entregaron apoyos a familias beneficiarias de distintos puntos del estado Padricia Silva y José Luis Bustos, directora general y secretario técnico del programa Súperate respectivamente visitaron dos municipios para testiguar la implementación de esta estrategia del gobierno del estado Este programa ayuda a las beneficiarias a tener mejores opciones de ingresos y de poder apoyar a la educación, salud y nutrición de sus hijos y a que tengan un mejor futuro El programa Súperate es un programa integral porque por un lado ayuda a las familias beneficiarias con un apoyo económico mensual además reciben seguros, seguro de vida y seguro para su vivienda y queremos que las familias beneficiarias no solo reciban estos apoyos sino que ellas mismas salgan adelante Y para lograrlo se inició la transferencia de activos para el desarrollo de actividades productivas como lo explica Tania Lara, jefa del área Me complace ser testigo de la entrega tan importante que el programa Súperate inició este día primero con un invernadero y también se están entregando paquetes de pollos, paquetes de guajolotes, paquetes de conejos y se pretende que sea para bien de las familias, en un primer momento mejorar la alimentación de las familias y para continuar que tengan una actividad productiva Así en el municipio de Ixtacuixla, la señora Araceli Vázquez Malagón recibió un invernadero que ayudará a incrementar su producción de plantas de ornato Gracias por este programa Súperate, porque yo también me quiero superar para mi familia y para el pueblo de aquí de Ixtacuixla En San Pedro Muñoz, la municipio de Chautempan, se entregaron dos paquetes de pollos con sus respectivas jaulas, comederos y bebederos Para las beneficiarias Santa Muñoz y María del Rocío Muñoz, este apoyo y el programa en general representan la posibilidad de mejorar la alimentación y salud de sus hijos Y antemano le damos gracias al gobernador, más que nada por acordarse de nosotros Y con esta ayuda que nos está dando, pues sí, salir adelante, salir adelante porque sí lo necesitamos Ya no estoy de que, ay pues ahora no le voy a dar, ahora me quito el plato de mi boca para darles a mis hijos O sea, sí, sí, sí me está ayudando bastante en lo que es la alimentación de mis hijos Contenta porque, pues gracias al gobernador Mena, pues tenemos un apoyo, una ayuda para la familia, para todos, tanto como familia como comunidad, nos apoya y nos olvida de nosotros Cabe destacar que, además de la entrega de los activos productivos, se brinda capacitación para que hagan uso correcto de estos Así los beneficios serán a largo plazo y se cumplirá con el objetivo principal de reducir la pobreza extrema en Tlaxcala Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias